Profundo, Parayat Baherá, y el tema es el tema de las 10 plagas. En esta pera ya tenemos de las 10, 7 plagas. Y la semana que viene en Parayat Bo, otras 3. O sea que son un shiurin bueno para la Parayat Ayahuay, también son shiurin buenos para Pesach. ¿No? Tienen información para la Gada de Pesach. Bueno, ¿tienen la página 87? Bien. Empezamos. ¿Cuáles son las 10 plagas? ¿Las saben de memoria? Damn. Los chicos las saben normalmente, ¿no? Los chicas se las enseñan. Sangre, ranas, piojos, fieras salvajes, peste, sarna, granizo, langostas, oscuridad, langostas, arbé. Langostas, como se dice en portugués, no sé. Que algunos dicen que hay algunas cacher. Ah, sí. No saben lo que es. Y, ¿ustedes tampoco no le dicen langostas? Uh, en cada país le decimos otra cosa. Uruguayo sí le dicen langostas. En España dice langosta, ¿no? Ah, sí. En España se dice langosta. Chapulines le dicen... Ah, porque hacen así. Sí. Ah, son los chapulines. ¿Chapulines, langostas? No sé. Chapulines, langostas, langostas. No son los de mar, por lo cual también tengo la duda. ¿Por qué? 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 Langostas. No, no el grillo. No el grillo. Está bien, es parecido. A langostas. A langostas también. En España langostas es lo del mar, que es marisco. Ah, la langostas. Ah, entiendo. Está bien, estoy hablando en argentino. Bueno, cada uno ha tenido arbé. Y oscuridad y muerte de los primogénitos. Bueno, ahí aprendimos portugués. Entonces, las preguntas que queremos analizar en la clase son estas. Una. ¿Por qué Dios mandó las plagas a Egipto? ¿Se entiende la pregunta? Obvio, ¿cómo? ¿Por qué? Para salir, ¿no? Es obvio que las mandó para salir. No, porque no salimos. Salimos al final, en la última. ¿Me entienden la pregunta? ¿Para qué Dios envió las diez plagas? Si es para salir, entonces, primero, con la muerte de los primogénitos ya no se acaba. Segundo, que cada vez que enviaba una, endurecía el corazón del faraón, ¿no? Sí. Entonces no lo está enviando para salir. No. Si Dios mismo está endureciendo el corazón. ¿Se entendió la pregunta? Sí. Segunda pregunta. ¿Qué significan estas plagas? ¿Por qué de esta manera las plagas? ¿Por qué sangre en el río Nilo? ¿O por qué granizo? ¿O por qué piojo? ¿O por qué oscuridad? Ah, porque cada cosa que Dios... Cada uno representa algo. ¿Qué de Dios era... ¿No? ¿Cada cosa? Cada cosa que les hicieron los sentidos. Sí. Ah, hay muchos que dicen que hay cosas que no se hicieron y entonces se las devolvieron. ¿Por qué tienen este orden? ¿Hay un orden en las plagas? Habría que ver, ¿no? Sí. Y la última, ¿cuál es la finalidad total y el motivo de las plagas? Es parecida a la primera, pero más fuerte. ¿Están teniendo las cuatro preguntas? Sí. ¿Cuatro preguntas? Pero van a ver que es largo. Vamos a profundizar. ¿Cuatro preguntas como las cuatro copas? Sería como el porqué de las plagas. Sí, pero el porqué de las cuatro copas es otra clase. La apliqué. No, no. Son las cuatro palabras de la redención. ¿Para qué no es similitud? Seguro. Vamos a analizar cuál es la estructura de las diez plagas, cuál es el orden y por qué estas. Respuestas. Primero algo interesante. ¿En la Torah dice diez plagas? ¿Sabe cómo se dice plagas? ¿Cómo dicen los jacami? Makot. ¿Qué es Maká? Golpe. Golpe. Entonces diez golpes. ¿En la Torah dice diez makot? No. No es el leyón de la Torah. La Torah cuando habla de las diez nunca la llama makot. ¿Cómo la llama? En la Torah no se refiere a estas señales como plagas, sino la llama otot umoftim. ¿Qué es otot umoftim? Dice diez. Siempre la llama la otot umoftim. Top. ¿Vamos a un orden? Primer respuesta del orden. Bueno, comienza de lo más débil a lo más fuerte de la naturaleza. A ver si lo ven. Primero empezó en el agua. ¿Sí? Después, las ranas. ¿De dónde vienen las ranas? Después los piojos. Ya es un poco más en la tierra, ¿no? Sí. Después, animales salvajes. En la tierra. Peste. En la tierra. Los animales. Sarna. Ya empieza a atacar un poco a la persona. Sí. Granizo. ¿De dónde viene? El cielo. Por ahora que tuvimos agua, tierra y cielo. ¿Ven? Granizo. ¿Ven? ¿Ven? Las tres cosas. Como que empieza por el agua, la tierra y después el cielo. Las langostas, la oscuridad y la muerte de los primogenitos. A ver cómo lo dice acá. Se ataca a toda la geografía de Egipto. Primera respuesta. ¿Por qué estas plagas atacó a toda la geografía? A todo Egipto. Primero el agua, luego las ranas que son anfibios, piojos que están sobre la tierra, animales salvajes, peste y sarna. Se ataca a lo que está encima de la tierra. A los animales con el granizo, langosta, oscuridad. Se ataca desde el aire y en el aire. Y por último, la muerte de los primogenitos. Es decir, la raza humana que es la superior en el planeta. En Egipto, el primogenito era consagrado para los dioses. ¿Está bien? O sea que acá es una lucha contra la idolatría también, ¿no? En resumen, agua, tierra, animales, aire, cielos, ser humanos, dioses paganos. El mensaje es claro. Dios domina en todos lados y por sobre todo. ¿Está bien una respuesta a uno? Una respuesta a uno. ¿Por qué estas plagas, y fue en este orden, atacó a toda la geografía de Egipto? ¿Lo ven como un castigo o no? Sí. ¿Por qué atacarías a todo Egipto? Suena como un castigo, ¿no? Sí. Por lo que nos hicieron. Bueno. Ahora yo les pregunto esto, ¿eh? ¿Cómo dividirían, no sigan leyendo, las plagas? En la ganada de pesas dice que se divide en tres grupos. Las primeras tres. Y las segundas tres. Y las últimas cuatro. ¿Está bien? O sea, lo dividen en tres. Tres, tres, cuatro. ¿Qué es lo que nos salió medio estético? ¿Por qué la última cuatro, no? Igual, porque no te entraba, tenías que terminar la diez. Bueno, no. Pero a lo mejor es, ¿por qué no decir que son tres, tres, tres? Eso es lo que vamos a... Voy a tirar una teoría, ¿eh? Quiero tirar una teoría que podemos dividir las plagas en tres grupos de tres plagas. Y la última tiene un objetivo separado. ¿Puede ser o no? ¿Cuál es el objetivo de la última plaga? ¿La liberación? ¿Cuál es el objetivo de esa plaga? ¿Sacarnos de Egipto? Sí, la liberación. ¿Y el objetivo de las otras nueve? Castigar. Ah, entonces puede ser que sean tres, tres, tres. Y la última algo. ¿Entendieron la diferencia? Sí. Y suena más estricto. A ver, el número tres en la Torah, ¿se acuerdan muchos tres? Quiero ver si el tres es... Patriarca. Patriarca, Abraham y Isaac y Jacob. Bien. ¿Otro tres? Adán. Aquí, 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 tres. Quiero, antes de leer. Ustedes digan. ¿El Tanaj, cómo se divide la Biblia? Tres. Torá. Torá. Neviim. Neviim. Tuviim. Bien. ¿Se acuerdan otro tres? ¿Algún tres que te acuerdes? Como que la Torá, siempre el número tres es un número clásico. Sí. Noach, ¿cuántos hijos tuvo? Tres. Tres. Muy bien. Shem, Ham y Efet. Está bien. A ver, a Babilu también eran tres hermanos. ¿Qué otro tres? Los hijos de Tera, Abraham y Nashor y... Teraj, ¿está bien? A ver, a ver, leemos, miren. El número tres es bastante importante. Vemos. Ah, los tres hijos de Adam. ¿Adam también? Sí. Cain, Ebel y después Jet. Muy bien. Tu, Adam, Noah, los patriarcas son tres. Cuando algo ocurre tres veces, ¿qué se dice en la laja? ¿Tuviste alguna vez? No, no. Pasa una vez. Por ejemplo, hay un amaseje de un tornero que cornea un toro. Si cornea una vez o dos veces todavía, no es culpable total. Si cornea tres veces, es el peor. O sea, ¿qué pasa si lo haces tres veces? Ya, lo muertes. Status quo. Ah, lo que dice de los sueños, ¿no? Cuando alguien sueña... Dicen que cuando hay tres veces, como que hay algo fijo ahí. Como que el número tres determina, ¿entendieron? Si haces tres veces algo, sin decir un linear, no lo prometiste, pero la hago una costumbre, la tomo, otra vez la tomo, otra vez la tomo, ahora ya estás obligado. Ya. ¿Por qué? Porque lo hiciste tres veces. Sí. No, si decís linear, no. Si decís sin promesa, no. No. Vemos que el número tres determina, ¿entendieron? ¿Cómo se dice? Cuando vas a sacar una foto, vas a decir, uno, dos y tres. Bueno, me da chiste. Pero también. No. Entonces, el Tanaj, ya. El Tanaj se divide en tres partes. El estudio de la Torá, ah, el estudio de la Torá, también se divide en tres partes. Está la Torá escrita, está después la Torá oral, la Lajá y después la parte filosófica. También en las plagas vemos que hay tres grupos de tres. Entonces, según esto, el tres determina algo, ¿eh? ¿Qué tendríamos que descubrir ahora, si es verdad? Si son tres grupos de tres, ¿qué tendríamos que buscar ahora? Un denominador común. En las primeras tres, en las segundas tres, si las... No, hay algo en común, porque estamos diciendo que se divide tres, tres, tres. ¿Entendieron? Vamos a ver. También en las plagas vemos que hay tres grupos de tres. En cada uno de estos grupos hay tres plagas. Y en cada grupo... Ahora. Ahora empiezo a ver cosas que podemos encontrar en las plagas, ¿eh? En la primera hay una advertencia grande. En la segunda hay una advertencia leve. Y en la tercera no hay advertencia. Miren cómo fue, ¿eh? ¿Cuál fue la primera de cada grupo? A ver quién se acuerda. Las tenemos en la primera hoja. En la de la sangre, Dios le dijo a Moshe, anda, habla con el faraón, cuando salga al mediodía, a la mañana, hay toda una advertencia larga. En las ranas, anda y avísale al faraón que van a venir las ranas. Advertencia corta. ¿Y en los piojos? No. No hubo advertencia. Le dijo a Aarón directamente, levantá la vara y que vengan los piojos. Ni le dijo nada. ¿Vieron la saga? Advertencia grande, advertencia pequeña. Entonces, ¿cómo tendría que ser la cuarta? La primera del segundo grupo. Advertencia grande de nuevo. La quinta, advertencia pequeña. La tercera, no hay advertencia. Y siempre sigue el ciclo. Interesante, ¿no? Sería bueno mostrarlos en los pesuquín. Pero después pueden verlo. Revisenlo en los pesuquín. Acuérdense, la primera de cada grupo, una advertencia grande. Sigo. A ver qué dice. En el Salmo 78. Miren que tienen un Tehilim que hable de las plagas. ¿Conocen algún Tehilim que hable de las plagas? Ustedes saben que la mejor interpretación de la Torá es el Tehilim. Interesante. Con los Salmos se pueden interpretar mucho los pesuquín de la Torá. En el Tehilim 78, 78, cita las plagas. Pero hay algo curioso. No cita todas. Raro, ¿no? ¿Cuál no cita? Miren cuál no cita. No, la muerte del primogénito es la cita. No cita la Piojos. No cita Sarna. Y no cita Oscuridad. ¿Cuál era el medio? A ver, ¿cuál sería? ¿Cuál era Piojos? La segunda. La tercera. La que la tendencia suave. No, Rana es la segunda. Piojos es la tercera. Fíjese, tenga la lista delante. Miren, miren. ¿Tiene la listita? Sangre, Rana, Piojos. Piojos no está. Sarna no está. Y Oscuridad no está. ¿Cuál es? Son las terceras. La tres. La seis. Y la nueve. O sea que la última de cada grupo. Interesante, ¿no? Interesante porque el Tehilim... Pero no hay duda que hay algo en común en esas tres. ¿Cuál era en esas tres? ¿Quién no avisó? ¿Ven algo en común también en Piojos, Sarna y Oscuridad? ¿Qué tipo de golpe sería? ¿Qué golpe es? Piojos. Ya decimos Piojos y enseguida nos empezamos a rascar, ¿no? Igual que la Sarna también. Molesta. Sarna. Molesta. Oscuridad. Molesta. Molesta. O sea, ¿qué tipo de golpe es? Un golpe más psicológico. No es un golpe más físico. Es un golpe... Bueno, también la Sarna sí. Pero más psicológico. ¿Entienden lo psicológico? Yo digo, hay algo en común entre la 3, la 6 y la 9. No es por nada la 3, la 6 y la 9. Y no por nada, miren el Tehilim, en Salmo 78 nombra todas las plagas menos 3. Piojos. Sarna y Oscuridad. Página 88. Y en lugar de ellos dice, miren lo que dice, el enojo de Dios. Ah, pero dice el enojo de Dios. Falta la tercera, falta la sexta, falta la novena. Y precisamente el factor común en estas es que son golpes más psicológicos. Es decir, pero por ejemplo, con la peste, con la peste mueren animales, sí, o con los animales salvajes pueden venir animales, pero con los piojos se murió alguien. No, con la oscuridad se mueren, no se mueren de la oscuridad, ¿entienden? Bueno, Sarna molesta, pero no te morís. Es decir, Dios enviaba dos plagas corporales y la tercera era un golpe que causaba un daño psicológico. Pues los piojos no causan muerte, solo es una molestia psicológica, como así también la Sarna es la oscuridad. ¿Se entendió? Entonces ya tienen otro dato, que la 3, la 6 y la 9 es el golpe psicológico. Otro. Las plagas comienzan desde lo más lejos, en el agua. Se acercan más, lo anfibio, luego el aire, luego los animales. Que son las propiedades y luego la persona. O sea, ¿cómo sería el orden de las plagas? Que se va acercando cada vez más al ser humano. Porque la verdad, en esas plagas vimos que murieron personas. Bueno, en la del granizo dice que si dejaron a sus esclavos afuera o gente afuera, ahí podían morir. Pero ¿ven que cada vez se viene acercando a la persona? Sí, cada vez más cerca. Su piel, la langota se ataca a la fuente de la subsistencia, la oscuridad lo inmoviliza y por último llega la causa de la muerte. La que más es muerte en todas las plagas es muerte de los primogénitos. Y no había ninguna familia sin un muerto. Tremendo, ¿no? Bueno, porque no dejaron salir a mi pueblo. Vemos que las 10 plagas se dividen en 3 grupos de 3 cada una. Lo que tienen en común es que la primer plaga de cada una de la serie de 3, Dios le dice a Moshe que se presente otra. Otra cosa que encontramos en común. En la primera de cada 3, Dios le dice a Moshe que se presenta ante el faraón en la mañana, cuando este sale al Nilo. En la segunda le dice que se presenta el faraón en el palacio. Puede ser al mediodía. Y en la tercera es una advertencia previa y generalmente se trata de un golpe o molestia psicológica. Algo, algo otro. ¿Por qué? ¿Por qué la primera de cada grupo? ¿Por qué la primera de cada grupo es a la mañana, cuando él sale al Nilo? ¿Conocen el Nidrash, no? Ese cría un dios. Ah, por si iba al Nilo, para que se le pilla. Entonces, ¿qué había en el palacio? No había baños. No hay baños en el palacio. Entonces, tiene que ir rápido, rápido, a la mañana, ¿no? Entonces, como ya era Venu, lo agarra. Y cuando está lleno, te vengo a decir, el otro quiere ir al baño, pero no puede porque... O sea, y podemos decir que también por qué iba al Nilo, si no es eso de ir al baño, sino el Nilo era la deidad de Egipto. Entonces, Dios lo agarra y el primer golpe es en el Nilo, ¿no? Cuando él va. Eso sería la mañana. Y al mediodía, ¿qué otra deidad había en Egipto? ¿Qué otro dios era muy importante en la antigüedad? El sol, el sol. Por eso al mediodía. Y después a él lo llamaban el dios Ra. Lo llamaban. Entonces, al mediodía, o sea, como que Dios está atacando también a la idolatría. ¿Se entendió? En las primeras tres, Dios le dice que el objetivo... Ahora miren este. ¿Cuál es el objetivo de las primeras tres? ¿Cuál es el objetivo de las segundas tres? ¿Y cuál es el objetivo de las últimas tres? ¿Entendieron la pregunta? Está dicho, ¿eh? Está dicho, ¿eh? Miren lo que dice, ¿eh? En las primeras tres dice... A ver si ustedes la captan. Para que sepan que yo soy Dios. Amén. En las segundas tres dice para que sepan que yo soy Dios en la tierra. Y en las últimas tres dice para que sepan que no hay como yo Dios en la tierra. ¿Me siguieron? Vamos de nuevo, ¿eh? Vamos a ver, Leo. Estoy en la 8-8. En las primeras tres, Dios le dice que el objetivo es para que sepan que Dios existe. Con esto sabrán que yo soy el Eterno. ¿Entendieron? Entonces, ¿qué era lo primero que había dicho el faraón? Yo no creo en Dios. Entonces, ¿qué lo vienen a demostrar con las primeras tres? Que sí existe. Dios existe. ¿Está claro hasta acá? Y cuando el faraón iba a sumergirse en él, porque justo cuando el faraón va al río Nilo, pues de esa manera creía que adquiría los poderes del río Nilo. En ese momento, se presenta a Mollé como diciéndole que ni siquiera el Nilo te va a poder salvar, porque el Nilo lo tiene que salvar, esa es la deidad. Es más, no te va a salvar y se va a convertir en sangre. Más aún, al convertirse el Nilo en sangre, es como que le dice que eso que ellos consideran que les da la vida, y se las conserva, en realidad está siendo la causa de su perdición, la idolatría. Pues la sangre corriendo en el símbolo de la muerte, es el símbolo de la muerte. El ámbito de esta plaga, como es obvio, es el agua. Esta será una constante en las plagas. Agua, tierra, aire. Es decir, Dios le demuestra al faraón que él domina en todos los ámbitos. ¿Está bien hasta acá? Muy bien. Ahora miren esta. Luego se presentan del faraón en el palacio. Ya no en la mañana, sino que ahora será cuando el sol está a su apogeo. ¿Por qué? Porque ellos tienen esa deidad que es el sol. Como que el sol lo viene a salvar, ¿no? Es decir, cuando reina el dios Ra, la otra gran divinidad egipcia, la primera plaga en el Nilo, fue un duro golpe. Pues es lo que ellos creían que era el producto de la manutención en el Nilo. Después utilizaban su confianza y rendían platicidad. Según esto, ¿qué estamos viendo? ¿Que está golpeando a las deidades egipcias? Está golpeando al río Nilo. Después al mediodía, que el nádeo te va a salvar, al sol. Con las ranas se va acercando más a ellos. Es el producto del Nilo. ¿Se acuerdan de la película que les dije, Código del Éxodo, de Discovery Channel? Hay una película muy interesante. Si tienen una mentalidad científica y les gusta ver cómo Dios podría haber hecho los milagros. Esa película se la recomiendo. Ahí te lo mandan como que se diera un natural... Pero dice, cómo Dios está dirigiendo la naturaleza. Eso es lo que quiere decir. Sí, la película quiere decir eso. No, pero nosotros entendemos eso, pero la película lo deja claro. Sí, sí. Tremendamente. Sí, es lo que quiere decir la película. Él quiere decir, tenemos que saber ver a Dios detrás de la naturaleza. Y eso es lo que queremos explicar. Cómo Dios podría haberlo hecho de esta manera, de esta manera. Al explicarte cómo hizo el milagro, no está negando a Dios. Está diciendo cómo Dios maneja las leyes de la naturaleza. Lo dice literal, ¿eh? Ah, dice. Sí, sí, sí. El ámbito de esta plaga es la tierra. Las ranas, si bien es anfibio, pasa la mayor parte de su vida a la tierra. Luego de la plaga de las ranas, el faraón los llama. ¿Se acuerdan? Los llama. Y accede a enviarlos a condición de que retire las ranas. O sea, ¿en qué plaga el faraón como que afloja? Pero en realidad no afloja nada, porque después se endurece el corazón. En las ranas. Antes, en la plaga anterior, por cuanto que la advertencia no fue para que envíe a los hebreos, el faraón no supo cómo pararlo. Pero ahora ya sabía el motivo. Ahora sabía el motivo. ¿Cuál era el motivo? Enviarlos. Entonces, ¿qué hace el faraón para pararlo? Los llama a Moshe y le dice, ¿sabés qué? Bueno, vayan. Vayan. O no vayan. ¿Por qué no hacen los corbanotas acá, en Egipto? Así que vamos a hacer sacrificios a sus dioses. Es por eso que los llama y les dice que accederá a su pedido, así que ya pueden acabar esa plaga. Pero después, ¿qué pasa después del segundo? Moshe pide para que desaparezcan las ranas. ¿Y qué hace el faraón? Endurece su corazón. La tercera plaga con los piojos es más bien una molestia psicológica. Se puede vivir con piojos, no es algo que es imposible, como lo era con la sangre, que no tenían lo que beber, o con las ranas que estaban en todos lados, y era imposible caminar o comer, pues se metían en los hornos también. Ahora la plaga se está acercando más, no es algo que está fuera de ellos, ahora ya está en su propia piel. El ámbito de esta plaga es el aire. Está como Dios le dijo a Moshe, que arroje cenizas al aire y se convertirán en piojos. Esta plaga le termina de demostrar lo que Dios quería, hasta el punto que los mismos magos y brujos, ¿qué dicen en esta plaga? Este es el dedo de Dios. Hoy estudiamos en Mahom Emeir, que siempre que ellos hicieron una plaga, siempre que los magos hicieron algo, dice vela a tem. ¿Saben cómo explica la palabra rabia bravinestra vela a tem? Ilusiones. O sea, ¿en verdad lo hicieron o no lo hicieron? Según esta interpretación. No. Los brujos no tienen magia para hacer de un palo una serpiente. ¿Y pero salió una serpiente ahí? No. Fue un truco. Fue un truco. Como la paloma de la manga. Interesante, ¿no? O sea, rabia a tem. O sea, te está diciendo, no te pensés que el brujo te vuelve de algo inerte. Eso solamente lo puede hacer Dios. ¿Pero lo de las serpientes, eso también? Sí, dice ahí vela a tem. Vela a tem. Vela a tem. Vela a tem. Él explica qué significa esta palabra. ¿Quién explica? Rabia Abraham Iben es un comentarista de la Torah. Te explica. Eso significa cómo que lo hicieron. En la palabra clásica de hoy en día, Keilu. ¿De verdad que sí lo hicieron? Sí, pero rabia a mí. Bueno, es discutible. Lo que queremos discutir. Pero todavía vamos a discutir si la magia, la brujería tienen poder para hacer estas cosas o no. ¿Está bien? Hay más locos que le vamos a hacer, pero Ramón sostiene que la mayoría de los Jamin no creen en estas tonterías. Es decir, que hay un poquén y puede haber alguno, pero no. O que son alegorías, pero no. Pero es discutible. Ahora no entramos, pero ¿entendieron? Yo quiero decir, ¿en cuál intentaron hacer? En la de las víboras, al principio. No en la primer plan. En la de la sangre. En la de las ranas. Y en la de los piojos, ¿qué dijeron? No podemos. Desaparecieron los brujos. ¿Está bien? O sea. ¿No pudieron con esa? No pudieron, dijeron. Es el dedo de Dios. O sea, no pudieron. Yo diría, no pudieron ni disimularla. Porque yo diría que es disimulación. Y, o sea, otra cosa en las tres, tres, tres. En las primeras tres, aparecen los brujos activos. En las segundas tres, aparecen pasivos. En la sexta dice que están todos enfermos. Y en las últimas tres, ya desaparecieron. Le ganamos. Interesante. Porque dijimos tres, 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 ¿no? ¿Esos son los que luego se fueron? ¿Eh? ¿Esos son los que luego se fueron cuando fue el Ra? ¿Los Heredra? No, no. Heredra son otros pueblos. No los brujos y los magos. No, dije... No, dije... Lo que pasó, lo que hizo el gente... Puede hacer que entren dentro. Aquí no dice. No dice el otro. La Torah dice el Heredra. Otros pueblos. Yo digo que la verdad es que los magos y los brujos recibieron su golpe. ¿Todos los consejos empezaron cuando se quedaron y se fueron por el otro marco? Puede ser, puede ser. Tenía entendida. A lo mejor algunos se dieron cuenta que esta es la verdad y se fueron... Sí. ¿Por qué no? Puede ser. Pero es especulativo. No tengo pruebas. ¿Entienden? Bueno. Sigo. Estoy en el... ¿Cuál es el objetivo de las primeras tres? Para que sepan que yo soy Dios. Las segundas tres. Comienza ahora el segundo grupo, cuyo objetivo será demostrarle... Pero le digo, miren lo que dice. A ver, ustedes deduzcan. Para que sepan que yo soy Dios en la Tierra. ¿Qué hay nuevo? Las otras decían, para que sepan que yo soy Dios. Y esta dice, para que sepan que yo soy Dios en la Tierra. ¿Qué hay nuevo? Cosas de la Tierra, animal... ¿Qué viene a enseñarle? ¿Qué tiene que yo soy Dios en la Tierra? La naturaleza. Que yo soy Dios es que existe. Que yo soy Dios en la Tierra... Que intervengo. ¿Cómo se diría en otra palabra? Que hay ashgahat. Ashgahat Hashem. Que Dios maneja el mundo. Porque algunos dicen, está bien, Dios existe, pero no tiene nada que ver con este mundo. ¿Entienden? Estas plagas te vienen a decir, no. Dios interviene. A ver. Comienza ahora el segundo grupo. Cuyo objetivo será el de mostrar que no solo existe Dios, sino que Él sabe y controla lo que pasa en el mundo. Es decir, la idea de la ashgahat. Para que sepan que yo soy Dios, el Eterno, en medio de la Tierra. Por eso, ¿se acuerdan cuando aparece esto? Cuando le dice que a los judíos no les había pasado eso. Entonces paró, fue a ver si los judíos no tenían la plaga. Y veo que a los judíos no le había pasado. ¿Qué le mostrás con eso? Que hay providencia. Porque si la agarra, la agarra a todos. ¿Por qué a los egipcios le agarró y a los judíos no? Dios interviene. Está buena, ¿no? Por eso se trata de hacer algo en donde no les afecte a todos. Al poder Israel no le va a afectar. Sino solo en donde habitan los egipcios. Es decir, que Dios sabe en dónde están los hebreos. ¿Sí? ¿Quiere decir algo? ¿Quiere decir algo? Como que termine dos veces. Una es para la plaga y otra es para el disarvimiento. Exacto. La plaga y el disarvimiento. Después vamos a ver en la muerte de los primogénitos, que es un disarvimiento todavía más perfecto. Con los animales, las plagas comienzan nuevamente desde afuera. ¿No? Primero empiezan animales salvajes, después la peste y después la sarna. Y acercándose más a los egipcios. Esta vez, a diferencia de los anteriores, comenzarán a causar mayor daño hasta la muerte de los animales, ¿no? El ámbito es la tierra. Una vez más, el faraón, para revertir la plaga, ¿qué hace? Lo van a llamar a Moshe de nuevo. Acepta y permite a los judíos servir a Dios, pero como ya vio que ese Dios no es como los demás dioses, tal como el Dios del agua. ¿Entienden? ¿Para qué idea tiene en su cabeza? Que hay muchos dioses. Entonces, ¿él qué piensa? Que cuando nosotros decimos Dios, dice, ¡ah! Otro de los dioses. ¿Entienden? Piensa él. Pero nosotros no queremos enseñar que hay un Dios único. Tal como el Dios del agua, del campo, sino que domina todos los ámbitos. Entonces, no hace falta que lo vayan a servir. ¿Entonces qué le dice? Que le dice, Moshe, nos tenemos que ir. Entonces, dice, ¡pará! Pero si Dios domina en todos lados, ¿por qué no servir a Dios acá? ¿Entiendes la lógica de él? ¿Para qué te tenés que ir? Pueden servirlo desde allí. Si el motivo es por el tema de que sacrificarán los animales, que para los egipcios son sagrados, entonces que salgan un poco de la ciudad, pero que no se alejen. Veremos que en el futuro los hebreos tomarán el cabrito, que era uno de los ídolos egipcios, y lo tienen varios días frente a los egipcios para luego sacrificarlo. Pero para ese entonces, ya los mismos egipcios se dan cuenta que sus dioses no son tales. ¿Qué mismo es esta? Que tenían el corderito, el cabrito, el corban pesa. Y vimos que era una deidad egipcia. ¿Entendieron que él le dice así? Nosotros tenemos que ir a servir a Dios. Entonces, el pará dice, ¿por qué no lo hacen acá? Que Moshe le contesta, ¿cómo lo vamos a hacer acá? Si matamos a tus dioses acá, nos matan a todos. O sea, que vemos que el corderito y el cabrito eran dioses de Egipto. Y en el final, nos lo comimos. Asadito. Bien rico. O en el mejor de los casos, que el Dios de los hebreos es más poderoso que los dioses de Egipcios. Por lo tanto, no se atreven a hacer nada en contra de los hebreos que están sirviendo a su Dios. Luego será el turno de la muerte del ganado. ¿Cuál es muerte del ganado? La peste. ¿Está bien? Es decir, no solo que Dios cuida a los hebreos, sino que también conoce cuáles son sus pertenencias. Porque el ganado de los judíos murió. O sea, que Dios está cuidando las pertenencias del judío también. ¿Qué significa? Que Dios disierne. Que Dios interviene. Las plagas vuelven a acercarse más. Ahora se trata de dañar las posesiones de los egipcios. El ámbito es la tierra. Y la tercera de este grupo Sarna. Esto es similar a lo de los piojos que causa gran molestia pero no causa un daño terrible. Nuevamente las plagas se acercan hasta la piel de los egipcios. El ámbito es el aire. Una vez que el faraón sabe que Dios existe y que se relaciona con lo que sucede en la tierra podría ocurrir que piense ahora no siga leyendo ¿Para qué necesito las últimas tres? ¿Ya sabe que Dios existe? ¿Y se sabe que Dios interviene? ¿Qué todavía tendrías que aprender? ¿Entendieron? De nuevo. En las primeras tres aprenden para que sepa que yo soy Dios. Dios existe. En las otras. Para que sepa que yo soy Dios en la tierra. Dios maneja. Ya está. Ya sé todo, ¿no? ¿Qué falta? Ah, ¿Por qué podría pensar todavía que no es único? ¿Qué podría pensar? En cabeza del faraón. Dios maneja pero es uno más que maneja. Pueden haber otros también. ¿Entendieron? Entonces, ¿para qué viene el último grupo? Para que sepan que no hay como yo en la tierra. ¿Entienden? Que es el único. ¿Entendió el tercer punto? O sea, porque una persona puede creer en Dios, puede creer que Dios maneja las cosas, pero puede pensar que hay otros dioses que también manejan las cosas. Y eso hay que descartarlo. Está buena, ¿no? La construcción. Como en el tiempo de los samaritanos creían en Nashi pero también creían en sus dioses. Claro. ¿En qué tiempo? Los samaritanos. ¿Los maritanos? ¿Cuál es el samaritan? Samaritanos. ¿Puede ser? No sé. Sí puede ser. Ah, sí, sí. Como en la época de los sedóquimos o otros pueblos que habían que se mezclaron ahí con Israel. Puede ser. Vamos. Una vez que el faraón sabe que Dios existe y que se relaciona con lo que sucede en la tierra podría ocurrir que piense que existen otros poderes además de Dios que también tienen influencia. Que hoy en día no, no hay gente que de repente piensa en esto, en esto. No dijimos que es muy peligroso. Muchos manos santas, a veces van hasta Rabaní. Que tienen poder. Es medio peligroso estas cosas, ¿no? ¿A dónde van? ¿Eh? ¿A dónde van? A pedirle una bendición a este. No, está bien pedir bendición a Rabaní. No dije nada. Está bien. Pero a veces hay algo muy exagerado hoy en día, ¿no? Con las tumbas de los chaviquí. Ah, de los javinajos. No quise decir nombres. Yo me cuidé. Yo me cuidé. Pero... Sí, pero hay algo raro en eso de ir a Humani y ahí te vibra la piel y le pedirás a él. ¿A quién pedís? ¿A Dios? No a Rabinazma. Le voy a pedir a Rabinazma. ¿Qué es esto? Le pido... Obvio, por el sejú de Rabinazma. Obvio. Pero hay mucho... Un cierto falatismo peligroso. Y con el rebelú también hay cierto falatismo a veces peligroso. Sí, sí. Todos ellos igual. Como que le piden... No, le pedís a Dios, no le pedís. Por favor. Se lo puede pedir... Y por ejemplo, ya tomó el sadiquín y le he dicho en él por su nombre. Ayer por el... Hago el trabajo, pero... Le pido ayer. Ayer. Yo lo hablo con Dios, no lo hablo con el muerto. No, no, no. Por el mérito del sadiquín. Sí. Exacto. Le decía, mejor a textilada mía podría dar corazón, después de ir a lo más alto. Para, va a decir que esto de... Que no tiene sentido... Para. Que no tiene sentido ir a la tumba de un rebelú. No quiero entrar en el tema, pero obvio que lo más importante es... Ni siquiera creo que tiene sentido ir a la tumba y decir frente a la tumba a la persona... Es como que la persona va a la tumba y ahí como que se... Le vi... Se... Se inspira. Es verdad. Si vos decís, a mí yo me inspiro más leyendo el libro. Pero tiene que ser una canción. Yo leyendo el libro del rabo me inspiro. Pero a veces esos quieren... Es como es algo más concreto. Vas al lugar y la... Pero en verdad el alma está con la yem, no está más ahí. Pero yo eso me inspiro. Bueno, ves. A ella la... A ella no me inspiro. A ella no le ayuda a inspirarse. Pero... Pero peligroso. Sé que el milagro no va a ser. No, no va a ser ningún milagro. Él está con... No, a yem. También hace decir... No le estoy pidiendo a él que está... No, señor. Esa surpedida. Por ejemplo, yo hago mi tefilá pero a lo mejor sé que en su nombre la tefilá de él también a lo mejor va a estar más... No sé, más alta, más cercana. Eso no lo he dicho. Lo más importante es que sea tu tefilá de corazón. No, no digo mi nombre. Sí, es decir, que por el... Es lo que dije, por el mérito del tzadik... Que hay muchos amigos rabinájman. Por el mérito del tzadik... El tzadik tiene méritos. Y ese mérito trae bendición al mundo. Entonces cuando yo le pido, digo, no sé si yo tengo suficiente mérito. Entonces por eso como que me ayudo del mérito del tzadik. Eso, está bien. Pero esa es la única para permitirte esto de las tumbas. No hay otra. Pero en la tumba la garata más pelada es tradicional y va a ser... Sí, es tradicional porque ya se hizo como un betacnés. Está ahí, listo. Está bien. Pero, espera, usted me pregunta... Tiene más cruzá que otro betacnés. Vos me preguntás a nivel ilhatí neto y abesh neto ilhatí. Ilhatí es el lugar donde hay una tumba. Es un lugar impuro. Ilhatí neto. Y un cohen no puede entrar ahí. Estoy en Alhaja. No, hoy en día... Hoy en día es más... Porque es Israel y es el lugar más nacionalista es el punto. No es un punto. Bueno... Pero hay betacnés, está ahí, hay todo. Está bien, pero se construyó de... Bueno, por eso es la que duya, por el betacnés. No por la tumba. ¿Entendés? Yo digo que el musag, el concepto mekomotke dojim, lugares santos, de las tumbas, es un concepto moderno. No es un clásico. Si querés, investiguemos. Es clásico. O sea, siempre los jamín hablaron así. Siempre los jamín dijeron mekomotke dojim hace 300 años de 400 años. No. Es algo más modernito. Entonces hay que ver. Yo, viste, desconfío de dónde vino. Si es algo nuevo. Si no es algo de siempre. Si no tiene que aparecer en la Torá, tiene que aparecer en el Tanaj. No aparece en el Tanaj en la Torá. Tumbas, los tzadikim, mekomotke dojim. No hay nada. Dice donde está enterrada. No dice nada en la Torá, que es un lugar santo o algo. Dice que la enterró en el camino porque no pudo llegar. ¿Dice algo más? No dice nada. Y dice que Abraham compró ese lugar para entrar a Sará y por eso todos los sabots querían enterrarse ahí. Es como parte de estar enterrados en Israel. ¿Trabistad? ¿Y en la Gemara no dice nada? Hay que analizar tenemos que ir a la Gemara, a la Al-Ajá y después a los Midrashim. Todo lo que estamos trayendo acá es más Midrashim. Está bien. Otro día, si quieren, analizamos. Tenemos dos acá. Dos grupos. Vuelvo a lo nuestro. Esto estaba aquí. Segundo parrafito del 91. Una vez que el faraón sabe que Dios existe y que se relaciona con lo que sucede, podría ocurrir que piense que existen otros poderes además de Dios que también tienen influencia. Para ello viene el tercer grupo en donde el objetivo será demostrarle que no existe nada similar a Dios. Eso es lo que quiero... ¿Entiende por qué yo me pongo firme por eso? Porque tengo miedo que crean cosas raras. Porque el que define todo Dios. ¿Qué es más? Esto que es la manito que es el Hamza que son los lugares a... A Kadosh Baruj Hu. Nada más. Él es el que manda todo. ¿Por qué Moshe Rabbeinu no quería que sepan dónde está enterrado? Para que no lo idolatren. A ver, Moshe se cuida de la idolatría tremendamente. ¿Para que lo voy a enderezar allá? Entonces yo digo que también el Rab este y el Rab este todos que se cuiden. No, aprendamos de Moshe Rabbeinu. Se saben porque no pensaron que iban a hacer algo más de eso. Pero nadie se ha ido a la querida Baruj Hashem. Para que sepas miren, miren el Pazuc. Para que sepas que no hay como yo en toda la tierra. ¿Ven el Hidush? No es lo mismo. Es para que sepas que no hay como yo que soy el único. La primera de esta serie es el granizo donde se mezclan los cuatro elementos agua, fuego, tierra y aire. Con un poder tremendo que mata y destruye. El ámbito es el aire. El granizo no es más que agua congelada. Nuevamente las plagas comienzan desde lejos pero cada vez causando mayor daño. Ya no es como la sangre en el Nilo que era la primera de la de lejos que no causó muertes. Ahora el granizo o sea la primera del último grupo ya produce muerte. Porque hay murieron los animales y las personas que quedaron afuera. Ya son severos. Es más severos. Ya Dios está más estricto. Luego será el turno de la langosta. Es decir, esta diminuta criatura de Dios tendrá el poder de doblegar al faraón. Todo esto ahí el faraón también dijo vayan, vayan pero después se arrepintió o no. Dijo recenle a Dios y yo los voy a dejar ir. Le rezó Mollé y no los dejó. Pero en esta la langosta porque le comía toda la comida se quedaban sin comida en Egipto. Como dijimos imagínense millones de millones de langostas que te comen todo el campo te quedas sin comida. Como dijimos tendrá como objetivo demostrarle al faraón que solo Dios es el que manda tanto en los cielos como en la tierra y sobre todas las cosas o elementos. Las plagas nuevamente se acercan. Ahora están sobre las posesiones egipcias pero cada vez causando mayor daño. El ámbito la tierra y el aire. La última de esta serie oscuridad. Esta también tiene un efecto psicológico más que danino. Es molesto ¿no? No vieron cuando se corta la luz no hay luz está re molesto. No obstante esto le demuestra al faraón que está perdiendo la capacidad de ver la realidad. Es simbólica. Estás en la oscuridad ¿no ves? Oscuridad como ignorancia. Esta plaga ya ocupa todos los ámbitos y está más cerca rodea a los egipcios por todos lados y hasta la pueden palpar. Por último a ver ¿qué tiene la muerte de los primogénitos que supera a todos los milagros? ¿Cómo lo dice la ganada de Pesach? ¿Se acuerdan cuando habla de la muerte de los primogénitos ¿qué dice la ganada de Pesach? A mí velo malá yo y no un malá yo mismo pero ¿qué hay tan grandioso en la muerte de los primogénitos que supera todas las plagas? ¿Quién muere? Primogénitos. También tienen un nivel de edad. Primero los primogénitos eran dioses egipcios está claro que por eso le da el castigo grande y también porque no quisieron dejar a mi pueblo que es mi primogénito. Ahora ¿qué hay de milagroso en esta digamos que es una plaga ¿no? Viene un virus ¿quién muere de ese virus? Todos. Todos. ¿Cómo mueren solamente los primogénitos? ¿Cómo el virus detecta quién nació primero y quién nace segundo? ¿Qué tiene que ver? Hay algo en la genética que él es el padre ¿entienden? Es milagroso. ¿Y cuál es el segundo milagro? Bueno es un virus que ataca a los primogénitos pero a los judíos no. ¿Cómo identifica? Este virus identifica al egipcio y no al judío. Si es judío no. Es un super milagro ¿entendieron? Es más meticuloso. Si es la sangre bueno toda el agua y sangre hay ranas hay ranas ¿entendieron? Por último vendrá la plaga de la muerte de los primogénitos cuyo mensaje final será que aún la vida o la muerte del ser humano está en manos de Dios. El mensaje ahora ya es claro para el faraón que siempre adelgaba la idea de que él también disponía de un poco de poder. Después de esta plaga ¿qué hace el faraón? Váyase lo doblegó. Esta fue la que lo doblegó. Esta plaga además demuestra algo que sólo Dios podía saber. Ahí va. Es decir ¿quién es primogénito y quién no? Pues no existe ningún indicio físico que diferencia quién es primogénito y quién no. Es por eso que en la Gada de Pesach al referirse a esta plaga dice que fue realizada por Dios mismo. Porque en verdad Dios hace todo a través de ángeles ¿entienden? Entonces ¿por qué en esta dijo Dios lo mismo? Porque es más milagrosa. A nivel o malar yo y no un ángel el sentido es que esta plaga era algo que rompía completamente con las leyes naturales. Por un lado las pestes y epidemias son algo que afectan a todos por igual pero esta sola afectaba a los primogénitos. Pero como si esto fuera poco no sólo distinguía entre las personas comunes y los primogénitos sino que también diferenciaba entre los primogénitos de Egipto y los de Israel. Era como un milagro dentro de otro milagro. Es por eso que lo especifica diciendo En esta plaga se junta un resumen de la tercera según lo que nosotros lo dijimos no son 3-3-4 es 3-3-3 ¿está claro? Y la décima es por sí mismo. ¿Cómo en esta se une todo? Por un lado le demuestra que Dios existe que es el principio de toda vida Él es el que da la vida. Segundo le demuestra que Dios sabe y controla lo que ocurre en la tierra ¿no? Sabe quién es primogénito y quién no. Pues no mata indiscriminadamente sino que es una selección muy minuciosa que ni siquiera un ser humano podría realizar. Y por último que sólo Dios domina y que no existe ninguna otra fuerza a la que de seguro ¿por qué? Seguro que el faraón habrá dicho ¿cómo hago para parar esta peste? ¿por dónde habrá ido? Por todos los dioses. Pidió a todos los dioses y no funcionó ninguno. Hizo caer. Ahí dice que toda la idolatría cayó. Dice asegura ese día también todas las estatuas cayeron. Pero vos ves el Pazuc dice y hice con los dioses justicia. Está claro que el primogénito es una deidad. El faraón habría recurrido para evitar perder a su primogénito porque ahí pierde su hijo ¿entienden? Incluyendo dioses majos brujos egipcios. Existe una famosa faraona. ¿Qué les parece este cuentito? A ver un cuentito. Cierta vez el señor feudal había mandado a comprar al mercado un buen pescado para agasajar a un importante invitado. ¿Está claro? El mejor pescado. Grande fue su sorpresa cuentito. Al regresar su servidor pues el olor del pescado hacía notar que se trataba de un pescado malo estado. Miren lo que le trajo. Obviamente el vendedor pensó en aprovecharse del humilde y sencillo servidor pero el potentado señor feudal le haría pagar caro semejante actitud. En persona se dirigió hasta el mercado escoltado por varios de sus hombres armados. Al llegar frente a la pescadería al ruin comerciante no le quedó más remedio que reconocer su mala intención. El señor fiscal le dio para elegir a ver que eligen ¿qué castigo iba a recibir? o comer el pescado podrido o ser azotado latigazos o pagar 10 monedas de plata. ¿Qué eligen? No, no eligen nada que nunca seamos eso. ¿Qué piensan que eligió? ¿Pagar? ¿Eligió pagar? Si él quiere ahorrarse ¿qué habrá elegido? Primero ¿los azotes? No, él habrá dicho bueno me aguanto el pescado podrido. A ver el serio fiscal le dio para elegir. El comerciante especuló que lo mejor y más barato sería comerse el pescado así que optó por la primera opción ¿está bien? Se empieza a comer el pescado podrido. Pero luego de dos bocados el asco fue tal que no pudo seguir comiendo y pidió ¿cuál dijo? No quería pagar era varo que me peguen los latigazos. El segundo castigo por lo menos no tendré que perder dinero pensó. Luego del cuarto azote imploró que paren no podía soportar el dolor y finalmente aceptó pagar las diez monedas de plata. ¿Qué ven en la metáfora? ¡Eh! Recibió todo. Quiso zafar y recibió todo. ¿Cómo lo relacionan con el faraón? Así fue como este mezquino vendedor de pescado recibió todos los castigos comió del pescado podrido recibió unos buenos azotes y terminó pagando la multa. Al faraón le pasó lo mismo sufrió plagas que devastaron su país. Era mejor de principio decir los largos y no te destruían tu país. Te comiste la destrucción de tu país y su economía. Luego su propio cuerpo sufrió pagó con la vida de su hijo. Pagó con la vida de su hijo no le convenía sacarlo chau y no perder a su hijo. Y luego al final a la fuerza aceptó la existencia de Dios y su voluntad. Dios que decía aceptá que yo existo y me voluntad y todo bien pero él no y bueno perdiste. Podrías haberlo aprendido por las buenas lo aprendiste por las malas. Y todos nos pagaron. Entonces pagaron entonces podemos decir una respuesta ¿cuál es el objetivo de las nueve plagas? No es sacarnos de Mitzray si le endureció el corazón. ¿Cuál es el objetivo de las nueve plagas? Castigar a Egipto por lo que nos hicieron a nosotros. También otro objetivo es mostrar el poder de Dios. Entonces tengo dos objetivos castigar y mostrar el poder de Dios. El objetivo de la última obvio que también es castigo a ellos pero es sacarnos de Mitzray porque después de la última nos saca. Entonces la décima tiene un objetivo específico. El faraón le pasó entonces el faraón y el pueblo egipcio precisaron aprender todo esto a los golpes pero nosotros podemos aprenderlo sin tener que llegar a esto. Este orden también es válido para ir aleccionando a una persona que no sabe nada acerca de Dios. Es decir primero debemos hablarle y enseñar acerca de la existencia de Dios luego hablarle de que Dios sabe y domina lo que pasa en la tierra y por último que solo él es el que controla castiga y recomendación. ¿Entendieron? Está bueno el tema pedagógico ¿podés optimizar? ¿Viste cómo viene la línea de acá de enseñanza? No en el tema de los golpes en el tema de que las tres primeras en las que Dios existe las segundas tres que Dios maneja el mundo y controla todo y la tercera sola entra a él y no tengas otro. ¿Entienden? Los que son más firmes en ese punto por eso desconfiamos de todo esto porque tenemos miedo que esa cosa te desvía del camino ¿Entienden? En los diez mandamientos ahora, miren interesante ¿Cuántas plagas son entonces? Diez ¿Tenemos otro número diez? Otro diez importante ¿En dónde? En la Torah Los diez mandamientos Entonces miren tengo dos diez Uno es todo lindo y otro es todo negativo Está, las diez plagas y están los diez mandamientos Dios quiere enseñar al pueblo egipcio y también quiere educar al pueblo de Israel Ahí va Entonces podemos decir como que Dios cómo nos enseña a nosotros Cómo Dios Dios puede educarte a los golpes porque no querés verlo pero Amisrael es el pueblo de Dios y quiere ir en el pueblo íntimo en el camino Entonces cómo nos educa Amisrael con los diez mandamientos ¿Entienden? Hay diez y hay diez En los diez mandamientos notamos también estos tres puntos El primero de los diez mandamientos nos habla acerca de la existencia de Dios Interesan también los diez mandamientos Dios existe Dios es único Está bien El segundo nos habla de que no hay otro fuera de él Primero que Dios existe Bien Segundo no harás otro Dios delante de mí que no hay otro fuera de él Y los demás tratan acerca de cómo debemos comportarnos y después dice lo que tenemos y después dice lo que tenemos que hacer Está bueno en los diez mandamientos también está la construcción Dios existe no tendrás otro y después lo que quiere de ti no jurás en vano respeta al Padre el Shabbat Es decir Él sabe lo que cada uno hace y le importa lo que sucede en la tierra no es que el que creó todo y lo dejó al azar sino que le importa qué es lo que se hace en la tierra y cómo Hay una construcción parecida a los trece principios de fe Encontramos construcciones parecidas en las diez plagas en los diez mandamientos y los trece principios de fe A ver En los trece principios de judaísmo vemos también estos tres puntos y también el orden figuratal como en las diez plagas Los cinco primeros nos hablan acerca de Dios Dios existe Dios es único ¿Sabe los trece principios? Dios no tiene ni cuerpo ni forma Sí Cuarto Dios es el creador de todo y solamente a Dios se lo debe de servir ¿De qué habla? Dios Y su existencia Luego otros cinco nos hablan acerca de cómo Él se relaciona con el mundo Existe profecía La profecía de Moshe La Torah es la palabra de Dios y la Torah nunca va a cambiar ¿Cómo se relaciona? Por medio de la profecía nos da la Torah para que la cumplamos Y el décimo principio nos dice literalmente que Dios conoce aún los pensamientos más íntimos del hombre Dios sabe todo Ayolamabá Mundo venidero recompensa y castigo al que hay y ha resuertido la muerte Recompensa y castigo Y luego los últimos tres principios nos hablan acerca de la recompensa y castigo ¿Se entendió? O sea dijimos de lo que Dios quiere de nosotros y cómo Dios maneja el mundo con recompensa y castigo Con respeto al pueblo de Israel una vez aclarados estos tres puntos saber que existe un ser único y superior de quien todo depende que controla y sabe lo que sucede en la tierra lo que hace hasta lo que piensa al hombre saber que no existe ninguna otra fuerza fuera de él ni siquiera una fuerza del mal eso es lo que quise decir hoy que enseñé mucho en Mahomet y se llamamos una polémica no hay fuerza del mal y por eso quiero descartar toda la brujería y la magia porque toda la brujería y la magia y la magia negra y ta 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 ¿qué es? es como que hay una fuerza del mal ¿puede haber una fuerza del mal que venga de Dios? imposible entonces no hay fuerzas del mal olvídense esa idea cristiana eso no hay fuerzas del mal todo de Dios todo bueno tengo libre albedrío y esa era rara bueno y esa era rara ¿entienden? pero existe el mal lo creó Dios pero existe ¿qué significa el mal? en verdad todo es bueno y vio todo lo que había hecho y era bueno muy bueno lo que es mal entre comillas mal pero no mal entre comillas mal porque no hay nada malo todo viene para algo bueno no hay una fuerza del mal el es la rara pero el es la rara ¿qué es? lo digo de nuevo discusión entre Antoninus y Rabia Kiva ¿desde cuándo tenemos y es la rara? ¿qué decía Rabia Donasí? desde el vientre de la madre ¿qué decía? Antoninus le pregunta ¿pero estás seguro? a mí me parece que viene desde que nacés no desde el vientre cuando nacés y viene Rabia Donasí y le dice ¿sabés qué? tenés razón no es de la vientre de la madre es cuando nacés ¿qué están diciendo entonces? si es del vientre de la madre significa que el yesterra es genético que lo tengo de mi esencia en mi esencia tengo yesterra no, 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 no Antoninus dice no, no, no y Rabia Kiva le da lo que hay cuando empezamos cuando nacemos ahí podemos adquirir yesterra ¿qué quiere decir? que el yesterra viene de afuera ¿qué quiere decir? lo explico al nacer y al venir al mundo el mundo material y los deseos y la ambición y el egoísmo eso es sinónimo de yesterra en verdad no tenemos yesterra tenemos yesterra yetzer esta es mi respuesta y depende de lo que hagas con el yester lo haces o yesterató o lo haces yesterra lo haces tú en yesterra no tenés no fuiste creado con yesterra si fui creado con yesterra ya Dios me creó con algo malo yo no me creo con algo malo Dios me creó con yester con instinto ¿qué hago con el instinto? ¿lo puedo utilizar para la supervivencia? ¿para algo bueno? ¿o puedo hacer o puedo endiosarlo al instinto y solamente crear provecho del mundo material? entonces estoy haciendo eso si es el yesterra ¿entendés? el punto es crucial es fundamental este punto el yesterra lo hacemos nosotros y tengo un pasug ¿quién era un pasug? que yester lev a adam ram y neurab ¿de dónde viene yesterra? la verdad en la Torah no está en ningún lugar yesterra interesante ¿no? la palabra que más repetimos todos los días yesterra no está en la Torah ¿cómo? en la Torah dice yester lev a adam lo que ¿de dónde viene yester? yotzer lo que produce el lev a adam el corazón del hombre es malo desde su de su mocedad desde que es niño ¿de dónde está ese pasug? yester lev a adam ram y neurab en la Torah ¿es el pasug en Parayat Noaj? creo que Parayat Noaj habría que ver si Parayat Noaj ¿entendieron? para su caso para su caso para analizar qué significa yesterra y miren miren qué profundo es yester de yotzer produce pero el lev siempre produce algo malo ¿no? no cuando produce algo malo lo llama yesterra pero eso eso depende del libro albedrío otra prueba no otro pasug lindo cuando Dios creó al ser humano cuando Dios creó al ser humano no dice y vio Dios que era bueno cuando dice cuando creó al ser humano dice no dice que vio que era bueno ¿por qué? porque el ser humano depende lo que hace con su libro albedrío es bueno o malo ¿entendieron? pero lo que haga con mi libro ustedes pueden decir no me pueden decir nunca que Dios creó algo malo del ser humano me pueden decir que Dios creó el libro albedrío eso sí ¿el libro albedrío es algo bueno o no? el libro albedrío y con el libro albedrío puedo elegir para Dios quiere que tengamos libro albedrío porque es la esencia y si es algo bueno porque con el libro albedrío podés elegir algo bueno no somos robots es como que se decía Dios ¿por qué me creaste con ese narra? yo hubiese preferido no tener esa narra es como decir Dios ¿por qué me creaste con el libro albedrío? yo prefería no tener libro albedrío no todos preferimos tener libro albedrío nadie quiere ser robot los ángeles no, entonces sería una creación de ángeles lo que vos pedirías, eso ya lo creo son los ángeles, ya hablo de seres humanos o sea Dios quería dos creaciones quería ángeles y quería seres humanos quería ángeles que son todo top y quería seres humanos, que tengan el desafío y que elijan lo bueno ese es el desafío nuestro ¿se entendió? agarramos algo filosófico y termino ni siquiera una fuerza ni siquiera una fuerza entonces ahora ya poseen el nivel mínimo para ser llamados el pueblo de Dios y ahora ya están listos para recibir el legado de Dios su voluntad, el manual de la vida, ¿cuál es el manual? las instrucciones para hacer trascender al hombre y su alma es decir, ahora estamos preparados para recibir la Torah, o sea, todas estas es sacarnos de Mitra darnos cierta educación y educarnos para darnos ciertos conceptos para que estemos preparados para recibir los 10 mandamientos y la Torah ¿se entendió? termino con un cuentito y a nivel, se lo mandé pero se lo leo un chiste político, lo leyeron está muy bueno si les habrá llegado el whatsapp hoy lo leí, pero lo leo de nuevo para los que aún no entiendan algunos procesos políticos este es un excelente ejemplo de los procesos políticos ¿qué les pasa cuando una mosca cae en la taza de café? ¿qué se hace cuando la mosca está en la taza de café? el italiano tira la taza al suelo grita a todos y se va lleno de rabia a tomarse un café en otra parte el francés saca la mosca con dos dedos y se toma el café sin infender es un chiste está bien habrá que a cada uno le habrá enfocado por algo el chino se come la mosca y tira el café una mosca al mielada no, pero ahora ahora ven como lo relaciona con política el ruso el ruso se toma el café con mosca y todo siempre que no cobren por la mosca el israelí le vende el café al francés la mosca al chino se compra una nueva taza de café y con el saldo que le queda inventa y desarrolla un aparato para evitar que las moscas caigan en los cafés fabuloso y el palestino mira su taza le echa la culpa al judío por la mosca en su café protesta ante las naciones unidas por el acto de agresión israelí toma un préstamo de la unión europea para comprarse otro café usa ese dinero para comprar explosivos y revienta la cafetería mientras el italiano el francés el chino y el ruso tratan de convencer al israelí que él tiene la obligación moral de darle su nueva taza de café al palestino es fabuloso está buenísimo relacionado con el tema de Jerusalén y la capital de Jerusalén y como cada uno opinó cada uno y con cada filosofía o cosa de vida bueno con esto terminamos hoy entonces un placer seguimos estudiando entonces la semana que viene avisamos miércoles o jueves y avisamos está bien tienen un shibur de las 10 plagas sí claro leílo 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 hay seis semanas que tienen el nombre de no sé como de de Eula de qué no 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 son como seis semanas especiales que abarcan las esparashiyot que son como para no me acuerdo hay algo así un concepto así cabalístico o jacidico no me acuerdo pero que no sé como que hace pensar como introspección algo así de reflexión y porque tiene algún motivo que sea no está bien está bien ahí filmando ya estamos filmando bueno esperen que nos despedimos del grupo porque ahora hay muchas preguntas un placer haber estado con ustedes no está ni sin pie claro